El decreto 4174 se ha declarado de emergencia nacional por el tema del caso del coronavirus. El decreto 4174 se ha facultado a las alcaldías y a otras instancias tomar las medidas necesarias vinculadas con generar conductas de protección y prevención. Tenemos muchas tareas que el señor alcalde municipal ha determinado lo que vamos a ir realizando de forma paulatina. Y la primera de ellas tiene que ver, bueno, una de ellas normativamente tiene que ver con la emisión del decreto municipal número 127 del 13 de marzo del 2020, que en su parte pertinente establece lo siguiente, que conforme el decreto supremo 4174 de marzo del 2020 que declara emergencia nacional, que conforme la ley municipal emanada por el consejo municipal número 87 que declara alerta de orden del municipio y demás normas facultativas y en previsión de la necesidad de protección de la salud pública en el ámbito municipal, se decreta, artículo 1, se instruye la suspensión de espectáculos públicos diurnos y nocturnos en el municipio de Oruro, incluyéndose las actividades que cuentan con licencias para expendio de consumo y producción de vías alcohólicas, como ser discotecas, karaokes, club nocturnos, videobar, cafés, quintas, chicherías, salones de baile y clubes sociales. La presente disposición que entraré en vigencia a partir de la fecha hasta el 31 de marzo, inclusive en todo el ámbito del municipio de Oruro. Artículo 3º. Se exceptúa de forma puntual de la presente suspensión los acontecimientos sociales que justifiquen documentalmente haber generado su actividad de forma anterior a la emisión del presente decreto y del decreto supremo 4174. Está disponiéndose la responsabilidad de la ejecución y cumplimiento de la presente disposición a la Secretaría de Economía y Finanzas, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Humano, Direcciones Tributarias, Recaudaciones, Dirección de Igualdad de Oportunidades y demás unidades vinculadas con este efecto. Está firmado el día de hoy, 13 de marzo, por el señor alcalde municipal y los secretarios de las diferentes unidades. Con respecto al mismo tema, se dirigirá a todos los señores de la prensa y se hará la promulgación del decreto. El día de hoy, el licenciado Saúl Aguilar Torrico, alcalde municipal de Oruro. Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa. A través de la prensa, a toda la ciudadanía del municipio de Oruro, sabemos todos y es de conocimiento público de que las autoridades, tanto la población de Oruro, tiene que actuar responsablemente en el tema del virus que se dio positivo en nuestro municipio. Nosotros cumpliendo los protocolos, tanto nacional e internacional, ya estamos previendo tomar medidas drásticas, ya que en Oruro se dio el caso, valga la repudencia, tenemos que ser muy responsables. Emitiendo este decreto en función a la ley nacional de declaratoria de emergencia y además también la ley municipal que emitió el consejo municipal, alerta roja en un tema de salud, estamos emitiendo este decreto de cumplimiento en todo el municipio de Oruro. Queremos recalcar a todos los ciudadanos estas medidas precautorias, estos protocolos que hay que cumplir, son necesarios para que no se propague el virus. Tenemos que tomar una vez más de calco con toda la seriedad y la responsabilidad del caso. CEDES está trabajando. La gobernación, de igual forma, mediante los recintos hospitalarios y el municipio, de igual forma, está trabajando con todos los 22 recintos que tenemos unidades de salud. No queremos alarmar a la ciudadanía, estas son medidas precautorias que hay que tomar. Y tenemos que estar conscientes todos los vecinos y toda la ciudadanía que tenemos que desguardar la salud de todos. No podemos permitir que se propague. Y al emitir este decreto, yo creo que ya tenemos que tomar las medidas de hecho. Si bien se ha sugerido suspender las labores educativas, todavía vemos que hay personas que no están actuando responsablemente y hay canchas todavía con niños y jóvenes. Eso es actuar de manera irresponsable. Vamos a pedir nuevamente a la ciudadanía que lo tome muy en serio. No esperemos a que tengamos más casos en nuestro municipio. Esperemos más bien que no se propague. Y con la cooperación de todos ustedes, yo creo que vamos a detener esta propagación. Hemos empezado en nuestro municipio de cumplir los protocolos de seguridad. Ya para ingresar en estos lugares públicos tiene que ser ya con el barbijo porque va a haber el contacto. Tiene que ser ya las manos desinfectadas con el alcohol y el gel. Y estas medidas hay que cumplirlas necesariamente. Y tiene que ser en todas las instituciones públicas. Tenemos que tomar el resguardo. En los mercados vamos a tomar el resguardo de fumigar todos los mercados. Las unidades educativas vamos a fumigar. Ya estamos adecuando nuestros centros de salud. Y bueno, con estas medidas que estamos tomando de forma responsable, esperamos la aceptación de toda la ciudadanía de Oruro. Y una vez más se calco. Los padres de familia, las personas mayores, que no tienen necesidad de salir a las calles, no lo hagan. Creo que lo están tomando a la ligera. Vemos que hay muchos jóvenes que están agrupados. Tenemos que actuar con responsabilidad. Los padres de familia específicamente, los niños tienen que estar en sus casas. La gente mayor tiene que estar en sus casas. Y también, si no hay necesidad de salir a la calle, por favor, no lo hagan. Cooperemos en tener lo mínimo. No evitemos que no haya más casos positivos en nuestro municipio. Esperamos la comprensión y el cumplimiento de este decreto, ya que es en bien de nuestra sociedad. Y por cumplir todos los protocolos y la precaución de este virus. Muchas gracias. A continuación, se hace la promulgación del decreto para toda la prensa. El decreto número 127, el 13 de marzo del 2020. Decreto municipal 127. Si existen preguntas de los profesionales de la prensa, por favor, el alcalde está dispuesto a responder. Una consulta que también lo llama centros para atender a las personas infectadas. Y lamentablemente la gente desinformada no está dejando ingresada. Hay bloqueos. Como primera autoridad, ya se tiene un centro despecializado. ¿Qué le puede decir a esta población que está tomando una actitud y buscando sectores de la población que no existe en los servicios de la prensa? Creo que existe mala información. Y eso partió, de repente, de algún profesional médico del Hospital Oruro Corea. Vamos a actuar responsablemente, ya que nosotros hemos informado por los diferentes medios. La única institución que tiene toda la palabra y la responsabilidad de informar es CEDES, de cualquier caso positivo o que tengamos sospechas. No hagamos caso a las redes sociales porque a veces informan y desinforman. En este caso, evidentemente, los vecinos se han alarmado pensando que a esta paciente se la va a trasladar al Hospital Oruro Corea. Y han tomado medidas precautorias, bueno, y atentando contra la salud pública. Esto es un delito. No podemos actuar de esa forma. Dado el caso que este virus se expanda, no solamente va a llegar a cierto sector, puede estar en su sector donde está el Hospital Oruro Corea o el sector de Vinto Los Ángeles. Tenemos que ser responsables. Estamos como municipio ya equipando todos los centros. En todos los centros tiene que haber un área de aislamiento, por si acaso. Tiene que haber. En eso estamos trabajando y por favor, a las personas que están tomando ese tipo de determinaciones, están incluyendo en un error y en un delito. ¿Alcalde, ¿está unido con los profesionales para tratar este tema? ¿Qué le han dicho? Estamos ya convocando, estamos enviando notas a los seis distritos de nuestro municipio, justamente para socializar, para poder conversar con ellos. se va a poder tener la reunión en el transcurso de mañana. Vamos a reunirnos, estamos enviando las notas correspondientes para que tengamos la asistencia de los seis distritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!